¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ojalá podamos decir de lujo y mejorando. Y claro, y vamos a compartir una vez más lo que nos dice el Evangelio de Marcos. Los sumos sacerdotes se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Entonces, miren que mucha gente se acercaba a Jesús. Algunos se acercaban con buena voluntad, como quien quería conocer al Señor, como el enviado por excelencia de Dios. Sin embargo, no todos, porque Jesús también tenía opositores. Acá los sumos sacerdotes, tocando este aspecto de la autoridad de Jesús, ellos de hecho manifiestan un tipo de una mala voluntad, porque están diciendo, ¿Cómo que usted deviene, digamos así, robar o disminuir nuestra autoridad? Porque, cuando hablamos de autoridad, podemos decir que hay, no sé, por lo menos cuatro modos o cuatro tipos de autoridad. Una es la autoridad jurídica, que uno recibe en función de su cargo. Es el jefe. Una otra autoridad es una autoridad natural. Los padres tienen una autoridad natural hacia los hijos. Una otra autoridad es, digamos, la prepotente, la usurpada, a través de las dictaduras de este estilo. Y finalmente, la autoridad moral. Donde una persona, por su estilo de vida, tiene autoridad, tiene capacidad, tiene coherencia, tiene conocimiento. Y es justamente esta la acción de Jesús. Por su estilo de vida, él tiene autoridad. Y quien le dio esta autoridad es justamente Dios Padre. Y los otros se sienten, pues, no sé, desafiados. ¿Por qué? Porque la autoridad toca el poder. Y el poder toca el uso del dinero. De esto se trata en la sociedad y también acá. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, siga usted la autoridad de Jesús. Y ojalá en tu vida usted tenga en primer lugar esta autoridad moral. Por una vida noble, una vida coherente. Y pidamos que el Señor nos bendiga. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todos ustedes, paz y bien.